Saltasogas Edúcate, la diversión que impulsa mente y cuerpo. Este juguete combina lo mejor de la actividad física y el desarrollo cognitivo. Al saltar, los niños mejoran su conciencia espacial, memoria y fortalecen su resistencia y fuerza. Una herramienta ideal para el rendimiento físico y mental. Haz del ejercicio un juego inteligente. Incorpora la Saltasogas Edúcate y ofrece una experiencia completa que potencia cuerpo y mente. Edúcate